Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no estás suscrito por favor, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Un gol increíble fue marcado en la cuarta división del fútbol de Inglaterra. Al minuto 77 del encuentro entre el Cars Lyle United y el Nuts Country, el delantero del Cars Lyle, Adam Hope, aprovechó la confianza del arquero rival y se robó la pelota cuando el portero se disponía a sacar el balón. De una manera rápida pero sigilosa y luego de que el golero tiró el balón al suelo para despejarlo, Hope, que había estado esperando en el arco rival, recuperó el balón y disparó la portería que estaba completamente vacía. Ese gol suponía el descuento en el marcador, aunque al final el Nuts Country ganaría 3-1 y el tanto de Hope quedaría solo para la anécdota. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.